Un policial para sonreír, que no son usuales para nada, pero sí fue el caso de esto que ocurrió ayer por la tarde en Maipú cuando dos policías se convirtieron en parteros y ayudaron a dar a luz a una joven de 18 años. Esto ocurre justamente cuando ellos estaban haciendo maniobras operativas, son los efectos de Francisco Doménico y Pedro Guerra, ustedes lo ven en imágenes, en realidad los vamos a escuchar también, estaban haciendo patrullaje preventivo allí por la zona de Maipú cuando ven que se acerca un vehículo, un Peugeot 208, le empieza a hacer señal de luces, ellos se detienen, ven que habían tres ocupantes y uno de ellos era una mujer, esta joven de 18 años que estaba con fuertes contracciones, casi a punto de dar a luz. Así que los policías lo primero que hacen es llamar al servicio coordinado de emergencias, desde el SEC le dicen que tenían algunas demoras para que la ambulancia llegue al lugar, así que con la ayuda de una enfermera que apareció milagrosamente también en toda esta secuencia fue que ayudaron a esta joven a dar a luz a este pequeño, luego lógicamente la trasladaron a un hospital una vez que ya había pasado el trabajo de parto para que se tengan los recaudos correspondientes, así que una buena noticia, estos policías que seguramente para esta familia se convirtieron en héroes y que ahora los vamos a escuchar en el momento de lo ocurrido ayer. Nos encontramos en maniobra operativa, lo que es jurisdicción de Maipú, ahí más precisamente al ir circulando por Carrí Gómez, al llegar con interacción Ponce, bueno, somos entrevistados por un vehículo con tres ocupantes, los cuales solicitaron ayuda porque se encontraban desorientados, necesitaban llegar al hospital Parisien, como no estaban muy orientados, bueno, se extraviaron, consultaron con varias personas en el lugar, no supieron indicarle y bueno, al ver al personal policial fue lo primero que llegaron al recurso. Lo encontramos con una femenina en proceso de parto, ya está avanzado, bueno, gracias al conocimiento de Atención Básica a la Salud que hemos recibido, pudimos dar las primeras herramientas, las primeras ayudas para poder asistir al parto. Mantuvimos comunicación con el servicio coordinado, se solicitó la ambulancia para que arribara al lugar, mientras tanto la espera, bueno, ya había dado a luz la señorita. En el lugar se encontraba con su pareja, el esposo, y su suegra, que era también enfermera del hospital de... Gracias a Dios, nació con buena salud la bebé, una bebé hermosa, de nombre Kima, Kima Jofré, recibió, la misma pesó 2 kilos 890 gramos, midió 45 centímetros. Es emocionante, emocionante, es lo que ubicamos, para lo que ingresamos a la policía, que es para ayudar a las personas. Claro. El ver nacer una niña, el ver la cara feliz de los padres, el saber que llegó sana al hospital, es hermoso para nosotros. ¿Han ido después a verla? Sí. ¿Estamos en contacto? Tuvimos contacto con la madre, con la madre del muchacho, y la fuimos a ver, hermosa la gotita, hermosa. Gracias a las, por ahí, las hipótesis que realizamos, las atenciones de salud que nos brindan desde la capacitación, bueno, hemos tratado de dar la mejor solución posible. Qué bonito, Sebas. Ahí está, una buena noticia.